En este momento vamos con mi compañero Ricardo Vitela, una mega fuga de agua. Estamos viendo que hay problemas con el agua en Hidalgo, en Nuevo León, en muchas entidades de la República Mexicana y no ponemos de verdad el trabajo y las pilas para que este tipo de cosas no sucedan. Es una fuga que está afectando a varias casas en la alcaldía de Coyoacán. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Y efectivamente en algunas partes de la República Mexicana hace falta el agua, pero aquí está sobrando. Y esto porque hay una fuga que emana del subsuelo Paco. Nos encontramos en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Coapa, aquí en la alcaldía de Coyoacán. Y estamos con la familia Ortiz, que desde hace tres meses, desde el mes de marzo que reportaron este desperfecto, pues se ha sido medio atendido por las autoridades del SACVEX, de la alcaldía de Coyoacán, pero ya no le dieron seguimiento. Y ahorita las imágenes que vas a ver es que te van a sorprender. Y vamos a platicar rápidamente con el señor Francisco Ortiz. Don Francisco, estamos con su tocayo, con Francisco Osea, en vivo y en directo esta mañana aquí en Imagen Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos. Ahora sí que arranquese, platíquenos este problema. Este problema que tiene desde hace tres meses y que prácticamente está poniendo en peligro su casa. Y pues aquí se está desperdiciando miles de miles de litros. Lo peor del caso es que es agua potable. Muy buenos días. Este problema inició en el mes de marzo, de la noche a la mañana amanecimos inundados, así como el nivel que van a ver ustedes ahorita. Y inmediatamente acudimos la primera autoridad a Operación Hidráulica de Coyoacán. Hizo acto de presencia, vinieron, pero pensaban que era una fuguita mínima y pues no le dieron el seguimiento que correspondía. La primera vez que vinieron tomaron muestras de esta agua, de la inundación que están ustedes viendo, y muestra del agua potable que llega a la toma de esta casa y largaron un reactivo y por medio de colorimetría determinaron que ambas aguas es agua potable. Esto es una fuga gigantesca de algún tubo principal que está en la calle, obviamente, y que pues me está afectando. Ahorita en lo particular a mí me afecta por la integridad estructural de mi propiedad, pero yo creo que peor el asunto es que es agua potable. Ya quisieran, pues ya no le dijera la ciudad de Monterrey o Nuevo León, pero aquí mismo en la delegación de Iztapalapa ya quisieran tener esta agua. Ya vinieron varias autoridades, vino la primera autoridad, fue Operación Hidráulica de Coyoacán. ¿Qué le dijeron ellos al ver esta situación? Porque son muchos litros que se están desperdiciando. ¿Aproximadamente cuántos litros son diarios que usted tiene que sacar con unas motobombas que vemos las mangueras que ha colocado usted en su drenaje para poder sacar esta agua hacia la calle o hacia el mismo alcantarillado? Entre 300 mil y 400 mil litros de agua. Para ponérselo en perspectiva, son entre 300 y 400 tinacos de agua potable que diario estamos tirando al drenaje y de esa manera, de alguna manera, entre comillas, paliamos el problema, porque si no fuera por eso ya estuviéramos hasta arriba. Don Paco, esta parte ya no la puede evitar usted. No, ya no. Las cámaras que tiene ahí, prácticamente todo lo que tiene ahí, ¿qué le pasó? Se echó a perder todo, colchones, camas, muebles, mis clósetes, todo se echó a perder. Bueno, eso es en cuanto al mobiliario, digamos, pero lo que más me preocupa, vean ustedes las imágenes, la integridad estructural de la propiedad está siendo afectada ya en las noches, ya nada más esperamos el momento de que empiece a tronar algo. Este problema inició en el mes de marzo, ya pasó abril, mayo, estamos a mediados de junio y han venido muchas autoridades, pero pues vienen, pasan, les explicamos, ven y pues sí, dicen, está terrible el problema, pero se retiran y no pasa absolutamente nada. Paco, mira, nada más para que te des una idea, Paco, nosotros estamos aquí adentro, nos pusimos unas botas, para que te des una idea hasta dónde nos llega el agua, son prácticamente arriba de 40 centímetros, estamos caminando aquí y la verdad sí es preocupante, porque esto es una parte, la parte de afuera, ellos tienen un patio, un jardín y ya se hizo un estanque. Lo que me dice el señor Francisco Ortiz es que quizá la fuga venga de esa parte del jardín, de la parte del subsuelo, pero no afecta nada más esta casa, también hay otras casas, ¿verdad? Otras tres propiedades. Mi vecino de la parte de atrás ya prácticamente perdió un piso completo y aquí estamos con el agua 40 centímetros arriba, mi vecino de atrás ya le cerró la habitación, ya está cerrada, a unos dos metros, dos y veinte aproximadamente. Todos aquí somos cuatro o cinco vecinos que estamos en las mismas condiciones. Ojalá, Paco, que las autoridades del sistema de aguas de la ciudad, de la alcaldía de Coyoacán, del gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil, pues la verdad vengan y no dejen, no dejen de darle seguimiento a esa situación, porque es muy preocupante. En cualquier momento no sabemos cómo está la parte del subsuelo por tanta fuga de aguas, si está resbalandeciendo, en cualquier momento puede haber un daño estructural, tanto de esta vivienda, son tres pisos de esta vivienda. Esto se ubica en la calle de San Hermilo, Manzana 600… Perdón, San León. San León. San León, de Manzana 627, lote 1, entre San Hermilo y la avenida Santa Urso, La Cuapa, aquí al sur de la Ciudad de México. Híjole, don Francisco, pues la verdad es lamentable lo que está pasando y ojalá tenga usted la fortuna de que las autoridades vengan a atender este problema y que no lo dejen porque, pues, imagínese, es toda una vida que usted tiene aquí en riesgo, ¿no? Efectivamente, es todo lo que se ha podido hacer durante toda una vida, es mi casa, donde está mi familia, donde trabajamos, donde estamos, y es muy triste por esa situación en cuanto a mí, pero más triste aún es que es agua potable. Hay partes de… aquí mismo en la colonia Pedregal de Santa Urso, hace tres semanas que nos dejaron sin agua a toda la colonia, tuvieron que acudir pipas de agua para surtir en cada casa y en ese tiempo que nos dejaron sin agua, aproximadamente ocho o diez días, esto se acabó. Don Paco, pues muchísimas gracias. Y Paco, ahora sí que ojalá que este espacio haya servido de algo para las autoridades y vengan a ver este problema, Paco. Por supuesto, un llamado al Sistema de Agua de la Ciudad de México para que puedan resolver esto sin duda. Gracias, mi querido Ricardo, y un abrazo al tocayo. Le mando un abrazo a Paco Sea. Gracias, Paco, seguimos al pendiente. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias y buenos días, Ricardo. Gracias.